Voltaje electrónica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Voltaje electrónica! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es... Voltaje electrónica. Gracias. 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 La radio se ve. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una hora con el set de nuestro segundo invitado a que en esa noche de Voltaje Electrónica. Él se llama Leonardo Roa. Nos visita una vez al año, pero tenemos el placer de tenerlo acá. Bienvenido, Leo. Gracias, Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerlo acá nuevamente. No, muchísimas gracias y un saludo muy grande a toda la gente de Voltaje Electrónica, a toda la gente de la música electrónica conectados con este programa. Hablábamos ahora de la música que tocó, de la diferencia musical, pues ahora con tantos ritmos, tantos géneros, es bueno un respiro y una onda diferente, ¿no? Sí, no, son tendencias, son estilos. Me gusta explorar muchísimo con la música. Tuve una experiencia muy buena con el programa que hacía Estación Ibiza hace unos años, que hacía un programa que se llamaba Chilado del Amanecer, donde experimentaba con música electrónica. Y lo que ahorita es experimentación de música electrónica de productores de Rusia, productores de Grecia, de Alemania, diferentes tendencias. Me encanta siempre mostrar diferentes estilos, mostrar diferentes sonidos. Me gusta eso, entonces aprovecho estos espacios para colocar ese tipo de música. ¿Qué tuvimos en esa obra? Estos fueron diferentes fusiones de Deep, es un estilo Deep, Funky, Progresivo, Tecno también. Son varias fusiones, son varias fusiones, varios estilos diferentes de música experimental electrónica. Bueno, más que nadie lo sabe ahora con tanto software, con tanta cosa. Es muy fácil mezclar cualquier cantidad de géneros y sacar hasta un género que no existe, ¿no? Sí, realmente, realmente softwares como Ableton Live permiten realmente hacer todo ese tipo de trabajos y la música electrónica, esa es la gracia también que digo sobre la música electrónica. La música electrónica permite evolución musical a diferencia de géneros latinos, estamos en constante evolución. Si te pones a analizar diariamente es música nueva, diferente, hay demasiada música, entonces yo le digo a los DJs, exploremos, investiguemos, busquemos muchos nichos de mercado. Actualmente aquí en Bogotá se están viendo tendencias sobre el Deep en diferentes discotecas que hablábamos hoy, ahorita, antes de iniciar el programa y eso está bien, me parece que eso está bien porque debemos mirar hacia el futuro también, hacia la música futurista. Leo, pues para nosotros es un placer poderlo tener acá en nuestro programa, muchos éxitos. ¿Cómo va Templo DJ? Templo DJ muy bien, muy bien, trabajando en pro de la juventud, de la música electrónica, trabajando en pro de, haciendo empresa ya más de 20 años trabajando en eso y creando mercado, sobre todo me preocupo muchísimo por crear mercado, así como también lo hace Voltaja Electrónica, estamos creando mercado. ¿Cuál es el mensaje más claro para las nuevas generaciones que nos están viendo ahí o escuchándonos hasta ahora? Las nuevas generaciones, investigar, investigar muchísimo, prepararse, practicar, esto no es, el DJ empírico puede durar muchos años mirando en YouTube, mirando por aquí, preguntándole a una persona, a otra, a otra, pero realmente capacitarse en una academia profesional es muy bueno porque vas directo a lo que es. Entonces, nuestros profesores y la gente está preparada para llevarte y hacerte un camino mucho más corto en tu proceso de aprendizaje. Entonces, mi recomendación es prepararse, estudiar, prepararse en producción musical, crear su propia música. Hay muy buenos productores aquí en Colombia, hay gente trabajando muy fuerte en diferentes tendencias, diferentes estilos. Entonces, es importantísimo prepararse, ingeniería de sonido, producción musical, técnicas de grabación. Hay muchísimas cosas para hacer, para trabajar en pro de la música. Leonardo Roa, terminando con nosotros su seda a esta hora, gracias de nuevo, Leo, por estar acá. No, gracias a ti, gracias a ti, gracias a toda la gente conectada con el programa, con Voltaja Electrónica. Muchísimas gracias, ahorita viene un gran amigo, Sebastián. Conocido, conocido. Ya viene Sebastián, eso va a ser después de nuestra pausa muy corta, en tres minutos estamos de vuelta para que continuemos acá con nuestros invitados. Esta noche aquí en Voltaja Electrónica, no se desconecten, ya venimos. Muchas gracias. A ustedes que se conectan cada semana, a los artistas invitados y a nuestro equipo. Voltaja Electrónica, Mejor Medio de Comunicación 2014, Colombia Dance Awards. Ahora, la radio se ve. Voltaja Electrónica. Voltaja Electrónica, Mejor Medio de Comunicación 2014, Colombia Dance Awards. Voltaja Electrónica, Mejor Medio de Comunicación 2014, Colombia Dance Awards.